¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión de Tempara, gente. Y bueno, gente, hoy les voy a enseñar cómo es la misión de construir estructuras. Tenemos que construir alrededor de 20 estructuras, gente. Que pueden caer en cualquier parte para completar las millas. Se los muestro. Y bueno, gente, para esta misión, básicamente, necesitamos conseguir materiales y nada más hacer 20 estructuras. Así es fácil. Pueden caer justamente acá. En cualquier parte caer. Yo voy a poner un par de árboles y con esto. Vamos a darme algo a las 20 estructuras. Vale, vamos acá. Acá. Un ratito acá más tranquilo ya. Se pueden caer en cualquier parte. Nada más como la que hay que hacer conseguir materiales y... Pueden ser tanto de madera, piedra o de metal, cualquiera. Por ejemplo, mirá. Acá. Un par de materiales y ya paramos cocina. Un chulo. Voy a caer con ese también. Ahí está. Ya nos completó a las 20. Así de fácil. Tienen que venir a jugar tranquilo. Se ponen a talar un par de árboles. Consiguen un par de materiales y ya con eso ya pueden literalmente hacer completar la misión. Así de fácil. Y bueno, gente. Espero que haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comenten. Te amo el próximo, gente. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.